Tommy, él se extravió el 4 de septiembre en zona Bajo Llojeta, en la avenida Francisco Bedregal. Tommy, como usted lo observa, es un gatito macho de 5 meses, tan chiquito. Imagínese que hoy se encuentra extraviado, es de color gris con blanco y de ojos verdes. Tiene una mancha negra en la patita derecha delantera. Una característica particular de este felino, una mascotita que se encuentra extraviado. Véalo, por favor, está acostado, muy cómodo, muy cuidado y se lo ve, sí. Se perdió el promedio a las 6 de la mañana entre la Playa Verde y Ema Verde. Se encuentra con un tratamiento, Andrea tiene un moquillo felino. Necesita tomar sus medicamentos y obviamente controles con el veterinario.